Uno es la risa, la risa es excelente, es una medida terapéutica extraordinaria, inclusive hay una técnica de meditación taoísta en donde la persona, y es muy sencillo hacerlo, la persona se sienta y sonríe, inténtenlo, sonríe con los ojos y la boca, o sea, realmente suba las comisiones. Y se coloca en esta situación, inmediatamente hay una serie de mensajes que recibe nuestro cuerpo, que recibe nuestro cerebro. En primer lugar, todo está bien, hay secreciones hormonales dadas por el cambio de fisonomía que producen un mejoramiento extraordinario de todos los sistemas fisiológicos. Ese es uno de los consejos, reírse. Mientras más nos riamos, mientras más nos demos buenas señales a nosotros mismos, vamos a estar más sanos.